Estamos en las últimas horas para comenzar conjuntamente con la Dirección de Espacios Públicos el recambio de juegos en algunas plazas, colocar en plazas icónicas como puede ser la Plaza Artiga, la Plaza Tiradentes y el recambio también de las hamacas, de los toboganes, de los sub y bajas, de esas plazas, pero también hay para el interior. Tenemos una batería completa de juegos integradores para la ciudad de Sarandí y en el día de mañana vamos a estar comenzando con la Dirección de Electricidad en la Plaza de Mendoza Grande en un proyecto también bien interesante que viene asociado junto con los vecinos y la Secretaría Nacional de Deportes en donde ellos también han conseguido financiación para este proyecto y también nos están, si se quiere, en buen romance, empujando a comenzar. Gracias por ver el video.